El presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional con trámite de urgencia un anteproyecto de ley especial para el desarrollo del proyecto Central Puerto Sandino para la generación de energía eléctrica a base de gas natural, otorgando una mega exoneración fiscal a la empresa NFE Nicaragua Development Partners, sucursal Nicaragua, que supuestamente hará una inversión de 700 millones de dólares. Mientras el gobierno promueve una campaña de terrorismo fiscal contra las empresas, el proyecto de ley le otorga una mega exoneración a la empresa sucursal de New Fortress Energy, la compañía estadounidense que en febrero pasado anunció la firma de un contrato con Disnorte Disur para construir una planta térmica a gas. Por su parte, New Fortress Energy reconoció públicamente que puede verse afectada por las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC de Estados Unidos en contra de empresas nicaragüenses ligadas a petróleos de Venezuela S.A. PDVSA. Los vínculos entre Disnorte Disur con Albaniza y la incógnita sobre el verdadero dueño mayoritario de Disnorte Disur, que todo apunta a que sea Albaniza, exponen a New Fortress Energy a un mayor riesgo regulatorio y posibles sanciones de la OFAC, asegura The Capital Forum, un medio norteamericano especializado en análisis legal de inversiones y competencia. El anuncio oficial de febrero pasado informó que New Fortress Energy construiría una planta eléctrica a base de gas natural a partir de 2021 y que vendería a 110 dólares el megavatio hora, un precio que los expertos consideran demasiado caro. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, interpuso este jueves un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la cual el gobierno pretende segregar a los nicaragüenses, suspender sus derechos políticos y perseguir a todas las personas naturales y organizaciones que reciben fondos del exterior. Según los abogados de la CPDH, la Ley de Agentes Extranjeros viola 26 artículos establecidos en la Constitución Política de Nicaragua. Esta ley tiene 26 roces con la Constitución Política y es una acción que viene a limitar el trabajo de los defensores de derechos humanos, nos viene a limitar como ciudadanos nicaragüenses, ¿por qué no? Es cercena derechos constitucionales que están establecidos en la Constitución Política. Ya hemos dicho hasta el cansancio de que las violaciones a los derechos humanos es parte de la política interna de un país y se nos está limitando ese derecho. Se nos está limitando el derecho de funcionar como organización de derechos humanos óptimamente, se nos quiere regular, se nos quiere abusivamente escudriñar nuestros proyectos a fin de impedir que la Comisión Permanente de Derechos Humanos siga denunciando las constantes violaciones a derechos humanos que el Estado de Nicaragua desde hace mucho tiempo viene violentando los derechos humanos a los nicaragüenses. Este miércoles, la plataforma nicaragüense de redes de ONG que agrupa a más de 100 organizaciones no gubernamentales también rechazó el contenido de la ley por ser discriminatoria y estigmatizadora y anunció que promoverán un recurso por inconstitucionalidad. Además, emplazó al Ministerio de Gobernación a quien la ley faculta de realizar espionaje político y financiero, de ofrecer una explicación clara sobre cómo aplicarán la ley en contra de las más de 7.000 organizaciones sin fines de lucro. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia realizó este jueves una edición virtual de la Marcha de la Burla, que satiriza a los gobernantes, demanda la liberación de los presos políticos y protesta contra la represión oficial y la imposición de leyes que amenazan la libertad de prensa y de expresión. La actividad realizada en un hotel capitalino fue perseguido por la Policía Nacional, que desplegó fuerzas represivas para impedir que periodistas y participantes de la Marcha de la Burla accedieran al punto de reunión. La policía requisó a todos los civiles que ingresaron al complejo corporativo del edificio Pelas, previendo que los jóvenes se reunieran en ese lugar, mientras continuó su asedio contra opositores en sus casas de residencia. La Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, amenaza la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Este es el reporte de la agencia de noticias EFE. Gran polémica ha desatado la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista, que controla la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde el gremio periodístico independiente considera una amenaza a la libertad de prensa. Así lo afirma el comunicador Sergio Marín. Entonces, por un lado, esa ley trata de criminalizar a las fuentes autorizadas que tienen acceso a información y entonces los convierte en delincuentes, con penas de cuatro a cinco años. Según los expertos, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra. Si esta ley tuviese condiciones de separación de poderes, no tendríamos ningún inconveniente, porque entonces la justicia podría aplicarse inclusive a los mismos funcionarios de gobierno que son los violadores principales de la constitución política. Para los especialistas, esa norma transgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información, y coinciden con que criminaliza el periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.